Muy buenas a todos chicos, vamos a comenzar con estas noticias del FC Barcelona porque tenemos un par de noticias interesantes vamos a hablar de Lisandro Martínez y también vamos a hablar de Ousmane Dembélé pero antes de seguir te pido que te suscribas a mi canal si quieres que te esté informando de las noticias del FC Barcelona Muy bien, según Mundo Deportivo el Barça vuelve a pensar en Lisandro Martínez el polivalente defensa argentino del Ajax encaja deportivamente y económicamente en el club catalán el central puede actuar tanto como lateral izquierdo y como pivote y no tiene un salario alto el FC Barcelona dejará salir a Lenglet y a Untiti sus dos centrales zurdos y Lisandro Martínez sería un gran relevo si el club no consigue otro de primer nivel primero hay que dejar salir a estos dos centrales que ya tenemos Lenglet, obviamente desde mi punto de vista es más fácil que otro club lo fiche el problema va a ser Untiti que ojalá nos podamos deshacer del central francés es un jugador que tiene 24 años es internacional con la selección argentina y como ya he dicho antes puede jugar de lateral puede jugar de central y puede jugar de pivote esta temporada ha marcado un gol y ha dado cuatro asistencias en la liga holandesa tiene un valor según Transfermark de 32 millones para mí lo único que no me gusta de este central es que es pequeño es como Eric García mide 1 metro 75 y a mí no me gusta para ser el central no me gusta pero es muy bueno en los duelos aéreos que eso es importante también yo no lo vería con malos ojos la verdad porque si tenemos ya a Ronald Araujo si Piqué sigue un año más tenemos a Eric García tenemos a Christensen y traemos a este central yo creo que ya estaríamos listos en los centrales pienso yo desde mi punto de vista ¿para qué te quieres traer a otro central de primer nivel? obviamente este central argentino es internacional con la selección argentina o sea que bueno malo no es y su valor no es tan alto pienso yo que el Barcelona si lo ficha pues sería un gran fichaje desde mi punto de vista y vamos a continuar porque Dembélé da nuevas señales que apuntan a la continuidad en el Barcelona hay que recordar que la última negociación las últimas negociaciones que tuvieron entre representantes del jugador y del Barcelona fue el pasado 5 de abril que no hubo acuerdo pero obviamente ambas partes dieron un tiempo pues para reflexionar las cosas expuestas en esa reunión a la espera de que en breves puedan volver a reunirse este sábado se dieron algunas señales que invitan a que Dembélé pueda continuar defendiendo la camiseta del Barça por un lado el jugador francés añadió en su cuenta de Instagram al FC Barcelona hasta la fecha solo aparecía que era jugador de la selección francesa bueno esto es un guiño grande de Ousmane Dembélé porque sí que es verdad que el francés tenía que solamente jugaba en la selección francesa y visto lo visto como está últimamente con el equipo con el grupo con la afición con el entrenador bueno pues hace de pensar que el jugador francés vaya a renovar en este equipo por otro lado en las redes sociales aparecen capturas del TikTok de Deilogneila no sé si lo he dicho bien o no cercana al entorno de Dembélé en el que en la que al comentario dile a Dembélé que renueve ella contesta él va a renovar la misma cuenta de TikTok ya se encargó de difundir algunos vídeos de la boda secreta de Ousmane Dembélé en Marruecos ojalá toda esta información pues se haga realidad porque Dembélé está demostrando un nivel últimamente espectacular es un jugador que se está echando a la espalda el equipo en el momento de atacar cuando un partido se atasca es uno de los únicos jugadores que lo intenta siempre la verdad las cosas hay que decirlas como son y obviamente está demostrando que ya no es el mismo Dembélé de hace unos años ahora se ve con más poder en el equipo obviamente con la marcha de Lionel Messi Luis Suárez y todos estos jugadores pues el jugador se ve con más poder y me gusta eso la verdad me gusta ver a Ousmane Dembélé como uno de los líderes en ataque y ojalá renueve esa es mi opinión y ojalá pues siga muchos años y hagan un buen tridente pues con Ansu Fati y el delantero que venga o que sea Ferran Torres o Aguameyan o el delantero que sea no sé si tú estás de acuerdo conmigo déjame saber aquí los comentarios dale un buen like al vídeo suscribos a este canal chicos y nos vemos en el siguiente vídeo